Ya estamos como todos los días a esta hora en pura tecnología. Esto lo estoy hablando en la radio en estos días, porque me parece fantástico. Esta es la famosa luz B16. La luz B16, es obligación en Europa ahora, reemplaza los triángulos. Cuando usted sigue en alguna carretera, en algún lado, usted tiene que bajar, se va a bajar del auto, unos autos europeos, usted abre la maleta y el triángulo está en la maleta. Aquí usted tiene que bajarlo y ponerlo en la calle, metrosante, para que los autos no paren detrás. Entonces, son reflectantes y son tecnologías de hace 70 años. Entonces, los triángulos van de salida porque ahora es obligación tener esta luz B16. ¿Y por qué es esta luz B16 que es estroboscópica, como en la discoteca? Porque se ve de día, se ve de noche, y es la misma luz, con ciertas normas que van a tener en toda Europa. ¿Cuál es la gracia de esto? Que llegó el 5G. Entonces, esta luz tiene 5G, tiene un chip de 5G. Le gusta o no le gusta, es obligación. Tiene un chip de 5G. Y cuando usted va, ya activa la luz. El estró, ¿no es cierto?, como discoteca, se ilumina, usted está ahí, se sabe que está en pana, y se sabe de lejos que está en pana, pero a la vez emite una señal con geolocalización, donde dice, esta luz de acá está en pana en tal parte. Esa luz más encima está identificada. Saben que usted es el que está en pana. Entonces, están haciendo hoy día la combina con Google Maps, con los otros, para cuando usted vaya con el Waze, por decir, salga, que hay un auto en pana ahí. Todo esto con la tecnología 5G se está ayudando y todo eso. Y a la vez dijeron, fantástico esto, pero lo vamos a hacer también con los conos, con los conos naranjo. Los conos naranjo también van a tener tecnología 5G. Entonces, van a poner los conos en la autopista porque hay un desvío, porque hay un hoyo aquí, ¿ya? No, allá no hay hoyo, en Europa no hay hoyo, porque hay una gallina muestra acá, tampoco hay gallina en la autopista. Bueno, hay un desvío porque hay una cosa en el suelo acá. Entonces, ponen los conos en la autopista. Y usted va por la autopista, ¿no es cierto? Waze, y le va a indicar el 5G automáticamente. Ponen el cono, se activa, manda la señal, y en su Waze va a ver acá, hay conos, hay un accidente más adelante. O sea, están automatizando todo esto, y uno va a tener que estar indicando en el Waze que hay conos y cosas así. Partieron con la luz, con 5G, obligación. Van a saber, como dije, dónde está todo esto, hasta qué auto es, le mandan la grúa, el auto gris que está ahí, ya saben cuál es, qué modelo y todo eso. Entonces, probablemente manden la grúa del servicio de su marca de auto. Si esto ya está optimizado. Es cosa de unir las piezas nomás. Pero ya está con la luz con 5G, ya están los conos con 5G. Y también, en España están viendo que los conos van a ponerlos, donde no se puede estacionar, también van a poner conitos así pegados a la vereda. Entonces, cuando usted se estaciona ahí con los conitos, 5G, información, camarita, parte, parte por estacionarse donde no vea. ¿Y cómo? 5G mandamos la información automáticamente. Luz B16, obligación en Europa, y con 5G. 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 James Howells, visionario de ese señor, el año 2013, cuando apareció en los bitcoins, 2013 compró 8000 bitcoins, no costaba nada. Los 8000 bitcoins hoy en día son 176 millones de dólares. Entonces, el señor Howell, feliz, 176 millones de dólares. Y eso que se despeñó, cayó por el despeñadero. ¿Qué pasó? El señor Howell es con Putin, ¿eh? El señor Howell con Putin, y con Putin, él al ser con Putin, ¿no es cierto?, tenía su propia billetera fría. Billetera fría significa parte del blockchain, ¿no es cierto?, donde usted en esta billetera fría mete usted, todo esto es virtual, mete sus bitcoins ahí. Y esa billetera fría, que está en el blockchain, tiene una clave, y esa clave usted la guarda. El señor Howell guardó, en el año 2013, la clave de sus 8000, de la billetera fría, donde estaban sus 8000 bitcoins, en un disco duro, en un computador, 2013, en la torre. Pasó el tiempo, al igual que yo, el señor Howell tenía los discos duros, yo los tengo guardados, ¿no es cierto?, y tengo unos lectores de discos duros, pero ya no se ocupa, porque hoy día es todo en la nube. Votó a la basura el disco duro. Y en el disco duro iba la clave de la billetera fría con los 176 millones de dólares en bitcoins. Y no hay ni una posibilidad de que usted recupere los bitcoins, los pueda vender, transar, si no tiene la clave. Ahí quedaron para la vida y nunca más se supo ni quién es el dólar. Aquí nadie sabe nada. Virtual. Todo es... Entonces, esa billetera fría con 176 millones de dólares por los 8.000 bitcoins, ahí está, votado en el blockchain. ¿Y es de alguien? Sí. Pero si alguien tiene que tener una clave. Si no tiene clave, ahí quedó. Entonces, el señor Howell, desesperado, se fue al basurero y dijo, yo necesito remover aquí toda la basura, necesito buscar... Estamos hablando de esto, o sea, toneladas de toneladas de toneladas de toneladas de basura de años, compactada. Recuerden que se van compactando y se va haciendo un cerro, ¿no es cierto?, y arriba pasan como acá, en un condominio. Sacan gas incluso de ahí. Entonces, el señor Howell, desesperado, fue al basurero, necesito descompactar esto y buscar mi disco duro. No, 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 no. Por cosas de salud, todas las razones, esto emana gas, toda la cosa, sacan gas de ahí. Ni una posibilidad. O sea, imagínese, las infecciones. Entonces, el señor Howell no alcanzaría a disfrutar los 176 millones de dólares porque se moriría, ¿ya? Entonces, si no lo podemos, una cosa sanitaria no lo podemos permitir pasar a escarbar en la basura, a descompactar, ni siquiera a escarbar, sino que tiene que descompactar y todo eso. Y además de eso tiene que pagarnos. Bueno, teniendo 176 millones de dólares ahí enterrados, nos movemos todos. No, ni una posibilidad. Pero como el señor Howell es con Putin, dijo, yo tengo la solución. Y llegó un acuerdo. Los perritos de Boston Dynamics, que hemos hablado tantas veces acá, esos robots amarillos que funcionan perfectos, de guardia, que funcionan ante cualquier hostilidad climática y cosas así, se compró dos perritos Boston Dynamics. Pagó bastante menos, ciento y tantos mil dólares, por los dos perritos Boston Dynamics full, última tecnología, con cámaras, con sensores, entonces los echa a trabajar, esos perritos los echa a trabajar en el basurero. Ahora están los perritos moviendo basura, moviendo basura, y los perritos ya están configurados para que busquen una cosa de metal de este porte así, de este alto, de estas dimensiones, que es un disco duro, ni que sea de metal. Por medio de los sensores, con las cámaras, todavía está Howell con los computadores, viendo que los perritos se escarben, trabajen y ¿por qué dos perritos? Porque mientras está trabajando uno los está cargando, y luego sale a trabajar esto y el otro se carga, tienen una rotación. Entonces le deseamos la mejor de las suertes al señor Howell, de que recupere su disco duro en el Reino Unido, con 176 millones de dólares, en una billetera fría, que tiene 8000 bitcoins, que compró el año 2013. El nuevo BMW iX3, 100% eléctrico, ya está en Chile, disponible y en stock, y también puede ir a probarlo en BMW, la dehesa. Esta maravilla de auto es exactamente igual a los otros BMW iX3, el bencinero, el petrolero, el híbrido, con la misma palanca de cambio y todo, pero no tiene velocidades, solamente para adelante, para atrás y neutro, porque es eléctrico. Es lo mejor de los dos mundos, ¿por qué? Porque usted en la semana puede llevar a los niños al colegio tranquilamente con un vehículo alta gama y el fin de semana con el modo Sport y puede ir perfectamente a un circuito, porque es un auto tremendamente rápido, deportivo y con mucha seguridad. Este es el nuevo BMW iX3, 100% eléctrico, que ya llegó a Chile. Como siempre digo yo, hay que copiar las cosas buenas. Atención. Hace un tiempo atrás yo tenía un router Wi-Fi, que no lo ocupo más, y dije voy a aprovechar de cambiar el plan de mi teléfono, porque es un plan que tiene dos años, que es ilimitado, pero hoy día todo es ilimitado. Y estoy pagando ocho veces más de lo que paga otra persona. Y voy a volver al router. Entonces fui con el router en la mano. Ah, no, 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 no. Tiene que ser todo por el call center. No, call center no, porque llamo y me dejan 20 minutos con la musiquita, ¿no es cierto?, en esta compañía telefónica española. Me dejan 20 minutos con la musiquita y me aburro, no puedo estar yo todo el día. Y más encima me cobran por el llamado, más encima. Y el router, ahí está. No, 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 no recibimos equipo. Call center y nos lo retiramos. Bueno, ok, quiero cambiar el plan. No, 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 tampoco acá, estando en la oficina. No, no, no. Acá solo vendemos planes. Para cambiar el plan, eso ni siquiera dije que era rebajarlo, o sea, a la hora que dijo rebajarlo me echan. Solamente por la aplicación o por el call center. La aplicación no funciona, se cae, y el call center no contestan. No, 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 no. Empecé a levantar la O. Ya lo había hecho antes y había hablado en la radio y me llamaron y solucionaron el problema. Pero este problema no me lo solucionaron. Entonces, llegó una jefa. La jefa, ya, ya, yo se lo voy a hacer. Ok. Me hizo supuestamente lo que tenía que hacer yo por el call center porque no lo hacían ahí. Todavía me están pasando las cuentas porque nunca se devolvió el equipo. ¿Y el plan? No, 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 eso no lo puedo hacer, tiene que hacerlo por el call center o la aplicación. No podía cambiar el plan. Gracias a Dios existe la portabilidad numérica. Entonces, no dije nada, me fui, me fui a la compañía al lado, me cambié el plan ocho veces, tengo lo mismo, pero ocho veces más barato y se tienen que haber enterado el día siguiente que me cambié de compañía. Ahora yo quería, me interesaba la compañía esta española por la cobertura del 5G, esperé el tiempo y me cambié de vuelta. Pero me cambié el plan cinco veces menor. Ok, entonces, moraleja de todo esto, cuando yo fui a esa misma oficina a cambiar el equipo por acá y se va con el equipo por otro lado después de haber firmado pues toda la huella y todo eso, para vender todo ese expedito, para bajar el plan o cancelar un servicio es imposible, es literalmente imposible. Sí, pero yo no puedo estar 20 minutos esperando y después llamo y son 20 minutos más y puedo estar toda la vida llamando porque no le interesa atender, porque saben que son problemas. Entonces, Francia, acá sacaron a disposición de que cualquier suscripción tiene que tener un máximo de tres clics para suprimir el servicio. cualquier suscripción que usted tiene la puede cancelar vía internet en una vez que puede tener máximo tres clics, o sea, máximo tres clics con dos tiengos y está listo, máximo tres clics y se acabó, di de baja el plan, no me interesa lo que yo quería hacer si estuviera en Francia, tres clics y estoy fuera, me hubiera ahorrado los malos ratos, me hubiera ahorrado todo, me hubiera ahorrado tres clics, cosas buenas que habría a lo mejor podría ser que copiar. El otro día me retaron por redes sociales un señor muy educado porque yo dije que este señor había sido bueno en clase pero malo en el recreo, Asperger, también. Entonces, esto sí que es la foto de él. A lo mejor piensa que somos todos más tontos, pero no sé. Habló de Neuralink en una entrevista que dio en privado la vi yo la dio a la BBC. Y él hablaba que tenía todo resuelto con Neuralink, ¿no es cierto? Con un implante en el cerebro de una persona más un implante en el cerebro a otra persona y a solucionar problemas de salud también. Pero ese implante de chip sí a conectar con el 5 con la red de internet y el otro implante en otro país por decir sí a conectar también a la red de internet y usted cerebro a cerebro sigan a poder comunicar. Sin teléfono, sin cosas, cerebro a cerebro. Dijo, está resuelto, eso ya está. Lo bueno es que este señor que va, tira la pelota, dice, pero no entra en ningún detalle y aquí le están dando duro porque aquí sí que no entró en ningún detalle. Y hoy dijo, subí mi cerebro a la nube con Neuralink. Explíquelo. Ni un detalle. Subió su cerebro. No creo que se haya puesto un implante en el cerebro. Él no. Para las pruebas de Tesla del autopilot le dijeron que se pusiera adelante y puso unos muñecos. Él no se puso. Entonces dijo, subió mi cerebro con Neuralink a la nube. que está en la nube mi cerebro. Y yo conversé con mi cerebro. Por favor, entre en detalle. Yo conversé, yo con mi cerebro que está en la nube en Neuralink. Él dice que su cerebro está en la nube, ¿no es cierto? O sea, yo con un implante en la cabeza podría, sin abrir la boca, sin agarrar el teléfono, sin así nomás, estarme comunicando con el cerebro de él que lo tiene también en la nube. En vez de tener su cabeza con un chip o un implante, lo tiene en la nube el cerebro. Entonces, me podría comunicarse mi cerebro con implante con el cerebro del que está en la nube. Incomprobable. Nunca dio ningún detalle, pero este es lo nuevo que sacó. He conversado con mi cerebro que está en la nube de Neuralink. Mire, los implantes que se comuniquen con el otro implante por el medio de internet se la podría comprar. Esta sí que no la compro ni al costo. Vamos y volvemos. ¡Gracias! Existen hoy día ya en San Francisco los servicios de taxi con autos autónomos. Hemos hablado que hay una compañía de Waymo, que es de Google, que usted pide el auto, salvo que sea para el Downtown, y llega un Jaguar, sin chofer, se sube y lo lleva al destino que usted eligió este taxi, ya que está aprobado, usted paga todo y funciona. General Motors tiene una compañía que se llama Cruise, Cruise Taxi también ahí mismo, donde usted pide el taxi y llega el auto, General Motors obviamente, y no hay piloto. De hecho aquí hablamos un par de semanas atrás, hablamos del servicio de Cruise Taxi, con un video donde salían los comentarios de los usuarios, que los grababan con una cámara adentro, que hacían así, miraban, y no hay chofer, no hay nada, y el auto cero problema. Entonces ahora, General Motors y Ford se juntaron, aunque no lo crean, se juntaron para esto. Este es el auto sin volante y sin pedales, es algo como lógico, porque, perdón, porque Cruise Taxi yo me subo a un auto, que es autónomo, que no tiene piloto, ni chofer, ni nada, que se maneja solo, y miro, y tiene un volante y tiene pedales. En el caso de Waymo, tiene volante y pedales, y dije que Waymo usted lo puede contratar para andar en San Francisco, pero para entrar al Downtown, llega con un operador, o sea, con un empleado de Alphabet, Google, al lado con un computador, por si acaso. Es lo mismo que estuviera sentado frente al volante y todo eso. Entonces, Ford y General Motors se están exigiendo que normen que haya una legislación para que los autos puedan venderse sin pedales y sin volante, que es lo lógico. Me he sentado así porque hay un volante al frente y que necesitan eso para seguir desarrollando lo que es la fase 4 del autopilot, del auto autónomo 100%. El objetivo, como dicen, es consolidar el nivel 4 de autonomía del auto. Entonces, el nuevo proyecto que están pidiendo los señores, oye, estamos trabajando en esto, pero legislemos, por favor, porque imagínense, salgo con el auto, tenemos el auto listo y no se puede andar. Los taxis ya se aprobaron, el de Waymo, el de General Motors, el Cruise Taxi, ya se aprobaron y ya están funcionando y están aprobados también para que cobren. Está todo funcionando, se descuenta automáticamente su wallet y todo eso. Pero el siguiente paso es este, que es como lógico, pero como que a la vez, como, oye, necesitamos que nos den permiso para hacer autos sin pedales y sin volante. Ahí está. General Motors y Ford se han unido para pedir que elegirlen luego en esto para seguir avanzando en la fase, en el nivel 4 de la autonomía de manejo de estos vehículos. Decía yo, hace unos días, que las cosas se inventan por este lado y se masifican en China. Aquí está el mejor ejemplo, se masifican y más barato. Alexa, ¿no es cierto?, ha migrado, desde lo que era el primer Alexa, yo tengo el eco, que es un parlante de este puerto, ¿cierto?, unas bolitas así. Y hoy día el Alexa tiene mucho pantalla, tiene una pantalla así, que es ya para no solo darle instrucciones y escuchar la voz, sino que también puede ver videos y cosas así. Es multimedia la pantalla. Y ahora sacaron a Alexa, sacó una para la pared, en la casa, que es donde ya tiene videoconferencia con otras personas. Yo puedo llamar a otra persona a Skype por el Alexa y recibir llamados, pero esto ya es con videoconferencia con otra persona. Perdón, eso es Alexa. Tiene otros años, tiene su nombre, tiene su prestigio, etc. Google tiene algo parecido. La versión china, Xiaomi. Xiaomi sacó la copia exacta. Obviamente un poco más ordinario, todo, las terminaciones, todo eso. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? El precio, 59 dólares. 59 dólares, el Alexa es bastante más caro. 59 dólares, esto es lo que el otro vale, 159. 59 dólares, esta pantalla, que usted le puede dar instrucciones también, compatible con nada, pero usted le da instrucciones, le contesta qué temperatura hay. Yo en la mañana yo despierto, Alexa, buen día, me da la temperatura, me dice la temperatura que hay durante el día, me da la agenda que tengo en mi teléfono, en la nube, me la da también. Luego me da el resumen de las noticias de un medio que tengo ahí, me da el resumen también, cortito, dos minutos. Y también me habla de que tengo la primera reunión en tal parte a tal hora y me ve el tráfico, estamos hablando acá, el tráfico, de cómo está y a qué hora tengo que salir para llegar a la reunión a esa hora en el destino que tengo marcado. Todo eso es con Alexa. Esto por 59 dólares, bueno, el Alexa en China, probablemente el software no sea lo mismo. Seguramente, pero garantizado que la inteligencia artificial detrás de esto no es la misma que la inteligencia artificial que tiene Amazon para el Alexa y todo eso. Pero 59 dólares por último el juego de los niños. Un dato de la causa es que Amazon, la mayor parte de sus empleados no están en las ventas de online, son robots, son aviones, correas de distribución y está todo robotizado. La mayor parte del personal de Amazon hoy día es el departamento de inteligencia artificial. Es el que más personas contratadas tiene por lejos, porque están todas las fichas puestas para allá, para la inteligencia artificial, que partió con esto de Alexa, pero la inteligencia artificial va bastante más allá. O sea, a todos lados, a Patricio Morales acá el otro día. Entonces, por 59 dólares, bonito para escuchar música, para escuchar música, le va a decir el clima, cosas así, pero la integración total que tiene la Alexa con todos los servicios, para qué le digo, en los Estados Unidos, ahí es todo. Esto es brutal y la inteligencia artificial de Amazon es tremenda, tremenda. Acaso hay unos llamados, un ejemplo que le doy. Se pueden generar llamados telefónicos, lo tiene FonIP, se pueden generar llamados telefónicos a una base de datos donde yo doy el nombre. Lo mismo es cuando usted manda una carta a una base de datos que le va poniendo el encabezado con el nombre a cada persona, que lo hace el office hace 20 años. Esto es lo mismo, pero con audio y con inteligencia artificial. La voz de la niña que dice, hola, Luis Undurraga, es perfecta. Después todo el texto dice, es perfecta. Se genera el llamado, pero el llamado es personalizado. Todo eso es con inteligencia artificial de Amazon. Y esta es la versión china, 59 dólares, música, el tiempo, cosas así. Y el resto es buscar en internet, pero puede ser como el sirio en sus inicios. ¿Qué horas en Moscú? Y conteste que el remedio vale tanto, porque la inteligencia artificial con el reconocimiento de voz y todo eso es vital. Vamos y volvemos. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted. Y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com Hablábamos hace unos minutos de que Ford y General Motors decían de que legislaran para que los vehículos existieran la posibilidad, que no tuvieran volante y que no tuvieran pedales, porque son 100% autónomos y eso no lo maneja nadie, lo maneja la inteligencia artificial. Se ha filtrado esta información, que la sacamos de Motores en España, una página web. Se filtró esto. Este es el Cruz. Hablamos de Cruz Taxi, ¿no es cierto? Hace unos días atrás. Cruz Taxi es un servicio de taxis en San Francisco con autos 100% autónomos de General Motors. Pide el taxi y llega sin chofer. Este es el van. Cuando usted va al aeropuerto, se va a una van, un matrimonio, un van, una van. Esta es la van. Esta es la van taxi que está desarrollando Cruz Taxi en Estados Unidos, General Motors. Este se filtró en la imagen de esta van sin chofer, sin pedales, sin volante, sin absolutamente nada. Llega la van, usted con su dispositivo abre la puerta, se sube, se sienta y sabe que va al aeropuerto. Y se sienta, no hay chofer, no hay absolutamente nada. Se filtraron las fotos entonces de la van taxi, concept car de Cruz Taxi en los Estados Unidos. Y sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Si se ha perdido de algo, quiere verlo de nuevo, mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Y sería todo hasta el día de hoy, a esta misma hora y en este mismo canal. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!